En la universidad en la que yo trabajo, difícilmente hay un caso concreto abierto a racismo. Esto creo que es un asunto que puede ser un poco más peligroso, porque entonces hablamos de un racismo que está muy escondido, que está muy disfrazado con la cara de ser políticamente correctos todos. Pero eso no cambia tu sentir hacia el otro, eso no cambia tu forma de mirarlo o de tratarlo. Pero no es abierto, es ese tipo de discriminación, no sé si podríamos llamarla discriminación pasiva o muy soterrada. Y es discriminación estructural, porque a pesar de que yo considero que en la iberoamericana hemos caminado un poco a ver las muchas caras que tiene nuestro país al menos, las muchas caras que tiene México, no hemos logrado abrir los espacios necesarios para que todos nos manifestemos como somos. Entonces, sí hay espacios de libertad, son espacios de aprendizaje, pero todavía no tenemos esos espacios en los que nos vemos horizontalmente, como compañeros verdaderamente. Y eso es lo que estamos caminando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!